La Luna La Luna Debajo de un monero en flor, no se me olvide, te quiero amor, debajo de un monero en flor, no se me olvide, te quiero amor. Aunque debiera olvidar de por qué ya pasó la floración, y se me cae de la mata, así dijo el limón, gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche bien traspasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón, un cuadro de ilusión. Anoche bien traspasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón, un cuadro de ilusión y de anhelo. Anoche bien traspasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón, un cuadro de ilusión y de anhelo. Anoche bien traspasaba el desvelo, no se me olvide, te quiero amor, debajo de un monero en flor, no se me olvide, te quiero amor. Anoche bien traspasaba el desvelo, aunque debiera olvidar de por qué ya pasó la floración, y se me cae de la mata, así dijo el limón, gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. ¡Bravo!